Señores, mira, tenemos que seguir con el programa, pero tenemos algo que hace unos minutos obtuvimos en exclusiva acá, se lo comenté, imágenes que capturó nuestro equipo de paparazzi, Chino Miranda, en compañía de su esposa, Tachi. Estas imágenes a las 2 y 50 de la tarde saliendo de un restaurante en la ciudad del Doral, Miami. Miren esto. Hola, ¿cómo están? Buenas. Qué gusto verlos juntos, me alegro mucho. Gracias. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Salud. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Me alegro mucho. Y tú, Natacha, ¿te recuperaste? Todo bien, aquí con mis chicos. Así es. Terminando de comer sabroso. Perfecto. ¿Y qué es eso que se comenta? ¿Mentira? Aquí estamos. Aquí estamos. Esa es la mejor verdad que hay, ¿o no? Así es, papi, así es, aquí estamos. Me alegro mucho, me alegro de verdad. Gracias, hasta luego. Que tengan un buen día. Bye. Adiós. Gracias. Gracias, por muy gentil. Gracias. Mira. Bravo, bravo. Espero que estos aplausos sean, obviamente, para dejar claro lo que está sucediendo aparentemente en la relación de ellos, pero sobre todo porque vimos un chino muy bien. Sí, sí, sí. Lo vimos muy bien y muy coherente, que eso siempre es bueno. Aplausos para nuestro paparazzi Ángel Mora, que exactamente, estaban saliendo de un restaurante porque Natacha, señores Tachi, es vegana, le encanta comer sano, y estaban saliendo justamente aquí del Doral, en un restaurante que se come espectacular. Y también hace unos minutos Tachi subió un video en sus historias acompañando a Chino Miranda a sus recuperaciones físicas. Que lo habían criticado, que lo habían criticado, que lo habían criticado, que ella no estaba ahí, señores. Esa mujer ha estado al lado del chino. Lo dijimos desde el principio, desde el principio. Desde el principio lo dijiste. La que decía que a Villana le resultó. A mí se me hacía muy injusto que la mujer que lo ha estado acompañando en las buenas y en las malas, que no todos los seres humanos somos perfectos, haya sido tan criticada y tan atacada por personas que no saben la verdad. Así que me da muchísimo gusto que Tachi y Chino estén juntos, que todas las parejas pasan por momentos difíciles. Claro que sí, pero ahí ha estado ella apoyándolas desde el principio. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.